Se fueron así cuando yo toco Ay, con los vecinos ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, mía! ¡Está saliendo! ¡Losotanos saltan a más! ¡Hola! ¡Ay! Acá dale a Laura a Santa ¡Dale, que Laura salta! ¡Dale! ¡Hola, Laura! ¡Santa! ¡Bien! ¿Qué es la domingo? ¿Pero de acero? ¡Todo acá el piso! ¡Muchado! ¡Era empezó! ¡Era empezó, ¿eh? ¡Era empezó aquí! ¡Muchadena! ¡Muchadena! ¡Puta! ¡No me da mucho! ¡Toma, mamá! ¡Muchadena! ¡Es que está bailando la chupa! ¡Ay, tiene que tocarse, para que haya dejo! ¿Por qué? ¡Porque de día de tarde! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres cantar algo? No creo ¿No canta? ¡No! ¡Guau! ¡Mucho! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! Confía 15 años En 18.15 ¡Bien! ¡Gol! ¡El 9 divilito armado! Ahora esto es mejor rato. Yo te llevo a tu casa, ¿no? ¡Til ya la lista que hay que terminar! ¡Buenos años! ¡Buenos años! ¡Buenos años! ¡Buenos años! ¡Buenos años!